Lord Banquetas, Alessandro Giorgi, y lo tenemos hoy aquí en el lanzamiento, en el regreso de la sobremesa. ¿Cómo estás, Alessandro? Muy buenas tardes, gracias por estar aquí. Hola, Lina, hola a todos. ¿Cómo estás, Reynosa? Muchas gracias por invitarme de nuevo, porque pues la última, la primera fue hace tres años. Y a mí me gusta mucho aquí, ya sabes, la frontera es mi casa también, así que gracias por invitarme, yo vine con gusto, vine de volar. Yo me siento ya mexicano, tengo ya seis años y pasa viviendo en Monterrey, y nada, siempre me he sentido del norte, o sea, de lo que soy, de Suiza, Italia, pero también aquí de México. Y cuando hace unos, sí, ya casi cinco años, porque fue el primer año que estaba en Monterrey, yo me hice viral por un video en donde me quejaba que en San Pedro, la zona más padre, más bonita, más rica de todo el universo, era inconcepible para mí que no había banquetas para llegar a la plaza más increíble de todos los tiempos jamás construida, o sea, que es Fashion Drive, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Ay, nosotros aquí en Monterrey tenemos la plaza más bonita de Latinoamérica, sí, pero no se puede llegar. Pero pon la banqueta. Sí, o sea, no se puede llegar caminando, o sea, solo puedes llegar en camión, no, tampoco, o sea, solo puedes llegar en carro. No, pues no pasan camiones ahí, entonces digo, pues, ¿cómo, no? Y ahí me sentí y dije, pues, ¿cómo es posible? Yo veniendo de Suiza, donde la banqueta es siempre banqueta y tal vez hay un carril para el carro, un poco como Estados Unidos, pero como Estados Unidos es muy enorme, o sea, hay siempre dos, tres, cuatro carriles, Suiza es muy estrecho, entonces a veces hacen lo que se llama las zonas peatonales, o sea, zonas donde, como el hecho de México, no pueden pasar carros. Y nada, y pues luego me quedé, pues, en Monterrey y seguí haciendo contenido y más y más gente empezó a verme. Luego se hicieron virales más videos, uno en Ciudad de México, en Monterrey otros, de un poste, luego el del Uber, luego últimamente en Oaxaca también me hice virales un par de veces. Oye, esto del Uber es cuando no querían ir tus alumnos porque das clases, das clases de idiomas, de diferentes idiomas. Sí, 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 sí. Y te decían, no, pues es que no tengo en qué ir a la clase. Sí, toda tu vida, ¿cómo lo hiciste? O sea. Veniste en paloma mensajera o algo así, ¿cierto? Sí, 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 exacto. No, porque nunca había ganado un camión, ¿no? Por cierto, aquí los camiones son muy raros y parecen altros y quiero subirme, a ver si a rato se me da subirme un camión. Sí, oye, pero ¿quién te viera? Fíjate, acá de influencer en las redes sociales, siempre motivando, con muchos seguidores, como tú lo dijiste en los últimos años, has aumentado increíblemente. Ya, de hecho, tienes grupos de, tanto de quejas como de ayuda, que me parece eso increíble. Entonces, ¿quién te viera sufriendo por amor? Sí, es que, bueno. De hecho, yo te lo decía en el auto. Sí, 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 es que, digo, el trabajo de influencer, porque para mí sí es un trabajo, porque me lleva la gran parte de mis días, es algo que está muy padre, pero pues yo no subo bailecitos de TikTok como otros o tampoco me pongo a hacer cosas que no son de utilidad, yo creo. Me gusta ayudar a la gente como pueda, recaudo dinero para causas, pero sobre todo ahorita que mencionaste los grupos de Facebook, hay uno que es muy famoso, se llama Lord Quejas, en donde la gente se queja de quién los estafa, de quién los, de quién le debe dinero, ¿no? Pues imagínate, obviamente hay organismos como la Profeco, ¿no?, instituciones que te apoyan, pero imagínate, si tu compa te debe dos mil pesos, ¿qué haces? Pues lo quemas en Lord Quejas. Existe el otro grupo que se llama Lord Ayuda, que, oye, fíjense que tengo este problema, la administradora no me deja, ahí es más como buena onda, por así decirlo, o sea, existe el de las buenas, que es Lord Ayuda, y el de las malas, que es Lord Quejas, que son grupos de Facebook, ¿no? Y ambos tienen más de 80 mil personas. Mira, la verdad es que eso me parece increíble, porque justamente estás dando a un punto, y son temas que nadie le toma importancia, y en este tipo de grupos sí. Sí, es que ahí vi una, bueno, un problema, pero también una oportunidad para mejorar, o sea, yo siempre menciono la frase del tío Ben de Spider-Man, ¿no?, de un gran poder deriva una gran responsabilidad, y yo, ¿para qué tengo un millón y pases seguidores? ¿Para bailarles? ¿Cantarles? No, ya me han dicho que no, porque ya no, pero bailarles, pues ya, sí, le bailes, pero nada, no es lo mío, o sea, yo prefiero hacer cosas buenas. Sí, de vez en cuando puedes hacer un video que no, que sea divertido, o que le mientes madre a alguien, pero pues siempre tiene que haber un sentido en todo el contenido. Yo por eso aliento a todos a subir lo que quieran en las redes sociales, pero que tenga algún sentido, porque la verdad a veces, y la gran mayoría de contenido hoy en día, no tiene algún sentido, ¿no? Pero pues las redes sociales al final no nos deja que seguimos seres humanos, y eso no solo los influencers, sino cualquiera, ¿no? A veces la gente se la pasa tirándose uno con el otro, en el trabajo, ahí peleando en Facebook, o en comentarios, para cosas que la verdad, o sea, siempre recuerden que hay alguien atrás, ¿no? Y no sabes qué le puedes afectar o causar con ciertos comentarios.